En conmemoración al 48º aniversario de Carmen de la Legua Reynoso, el alcalde del distrito, Daniel Leca, presidió el acto solemne en el cual anunció las próximas obras a inaugurarse. Inauguración de tres módulos de seguridad ciudadana, el PRI, puesto de respuesta inmediata, que contarán con seis policías cada módulo. Será colocado uno por sector, Carmen de la Legua Reynoso y Villa Señor de los Milagros. Lo más importante de estos módulos que son rodantes y serán trasladados constantemente de un lugar a otro y esa inauguración se realizará en el presente mes. La Bombonera Carmelina, que se está ya haciendo los trabajos en la avenida 28 de Julio entre Daniela Cides Carrión y la avenida Belaunde, que se inaugurará en enero del 2013. Local Comunal de Vía Señor de los Milagros, que hoy día ha sido techado el cuarto piso. Próxima inauguración, febrero del 2013. Reordenamiento del ornato aéreo urbano de todo el distrito, que se dará inicio el 5 de diciembre en las cuatro primeras cuadras de la avenida Primero de Mayo, debiendo terminar todo el distrito a más tardar en febrero del 2013. Repotenciación del alumbrado eléctrico desde el NOR, con una inversión de cerca de medio millón de soles, que iniciamos en enero de 2013 en el sector de Villa y debemos terminar a finales de abril en todo el distrito. El burgomaestra de Carmen de la Legua Reynoso expuso sus obras en el discurso central. ...y pintado de la estatua de la Virgen del Carmen, local de pobladores de La Merced, inaugurada en junio del 2011. Mini Canchita, los niños de Conquistadores, inaugurada en julio del 2011. Remodelación del Parque Juan Pablo II, inaugurada en julio del 2011. Mundo Mágico de Villa Señor de los Milagros, inaugurada en septiembre del 2011. Vivero Municipal, inaugurada en octubre del 2011. Casa del Adulto Mayor, local perteneciente a la Asociación de Pobladores de Carmen de la Legua, inaugurada en diciembre del 2011. Local de Pobladores de San Rafael, inaugurada en marzo del 2012. Boulevard de San Rafael, obra que fue financiada por el Gobierno Regional del Callao, inaugurada en marzo del 2012. Campo Deportivo de Gras Sintético del Sector 4 de Villa Señor de los Milagros, inaugurado en mayo del 2012. Pistas y Bereas del Girón Mariano Melgar y Girón Libertad, financiado y ejecutado por el Gobierno Regional, inaugurado en junio del 2012. Observatorio de Seguridad Ciudadana, financiado por la Municipalidad Provincial del Callao, inaugurado en agosto del 2012. Remodelación del Parque de la Luna Israel, inaugurado en agosto del 2012. Creación del Boulevard Los Camarones, inaugurada en agosto del 2012. Remodelación del Parque Carlos Yusti, con Juegos Infantiles para Niños Menores de 6 Años, inaugurada en agosto del 2012. Campo Deportivo de Grasa Artificial de los Camarones, inaugurada en agosto del 2012. Creación del Boulevard de Mancocapa, cuadra 11 y 12. De la Avenida Julio Cetillo, cuadra 11 y el Girón Pedro Ruy Gallo, cuadra 5, inaugurado en octubre del 2012. Estuvieron presentes el Congresista de la República, Pedro Espadaro, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna y el alcalde del Centro Poblado Biperú, Reinaldo Encalá. También asistió el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Daniel Peirano, entre otros. Finalmente, el alcalde Daniel Leca le entregó una placa a Mechita en reconocimiento de su perseverancia y lucha contra las adversidades. Hace entrega de un hermoso recuerdo a Mercedes Ordinola Girón, nuestra querida Mechita.